La Copa Navideño 2023 en Uchuma, jornada importante y comenta las acciones en este inicio, Miguel Calcina. Si, un poquito, un poco más, cuidado. Gol, 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 gol. Gol de Río D. Puso ahí contundente Juan Carcasi Quispe, abre la tanda de los goles para la edición de hoy en este campeonato. Copa Navineño Uchuma 2023, señoras y señores empieza así Río Pol para desarrollar tal vez la diferencia en lo que va este certamen deportivo Sport Valeriano sale en todo caso con el esférico atentos amigos va a jugar atrás Muñoz Ronald Muñoz en la portería Sport Valeriano a medio se dio mal a la entrega se complicó se complicó gol de Río Pol consigue el segundo como que en cierta manera vemos un tanto frío Sport Valeriano ante la participación frente a Río Pol ya tiene dos a su cuenta este representativo negro Río Pol que con esto prácticamente está de a poco no de alguna manera asegurando el resultado está muy sólido ahí Ari atención insiste Sport Valeriano quiere el descuento cuando finalmente quiso Freddy Valeriano de alguna manera sorprender pero se le fue el esférico insiste Sport Valeriano vamos a ver vamos muchachos vamos al descuento esta es la fiesta deportivo importante disparo arriba gol 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 de Sport Sport Valeriano Michael Solorzano con la cazaquia 15 conecta de un disparo sorprende a Ari y finalmente bate sus vallas dos para Río Pol uno para Sport Valeriano que con esto esperemos Haga más ánimo para ambas escuadras Se proyecta sin embargo ahora Ari Está para compartir el desarrollo Cuidado que podría venirse Pero está atento Muñoz en el pórtico de Espor Valeriano Atención el descuento Gol, 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 gol 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 De Espor Valeriano Llegó a conectar Efraín Peláez Y el empate 2 a 2 Río D con Espor Valeriano Ahora sí, esperemos se anime el que encuentro Miguel Calcina Sí, esto va a hacer de que tenga que meterse en el partido Porque hemos visto cierta displicencia En los intereses del equipo de Río Polo Ha ido creciendo de a poquito En su accionar la gente del equipo de Espor Valeriano Arrimate larga distancia Logró en este caso la igualdad Partido que se va a poner más vibrante Más emocionante Aquí en la Copa Navideño 2023 Ari en el pórtico Busca a quién Ari sale hasta medio sector La entrega larga Atención Insiste el representativo de Río Polo Ahora en la urgencia De querer de alguna manera ganar el partido Vamos a ver esto Finalmente Gol, 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 gol Y finalmente el tercero para Río Pol, ahora sí con la tranquilidad, sale por Valeriano luchando en cierta manera, el Espérico, no hay tiempo para más, señoras y señores, el partido ha concluido, prácticamente no ha concretizado su resultado a favor, el representativo de Río Pol, teniendo en consideración que ya en cierta manera había un empate.